Hola, mi nombre es Julián Alfonso López Política y el día de hoy vamos a continuar la competencia de codificar la solución de software con el resultado de aprendizaje, crear las tablas y objetos de la base de datos de acuerdo con el diseño y el motor de la base de datos seleccionada del programa de técnico en programación de software. Hemos hablado de las relaciones, pero es el momento de profundizar más dentro de este concepto. Si tenemos una serie de datos en tablas individuales, sabemos que muchas de estas tablas se van a necesitar entre sí. Por lo tanto, si hemos empezado a esbozar un diagrama de entidad-relación, empezamos simplemente tratando de mostrar que existe algún tipo de relación entre las entidades. Pero a continuación, lo que hacemos es esbozar cuál es el tipo de estas relaciones. Lo más común es un diagrama de entidad-relación que usa una frase o un verbo para expresar qué relación existe entre un nodo y otro, cómo se refiere uno a otro o cómo pertenece el uno al otro. Y esto evidentemente es para nuestro beneficio como seres humanos, para entender mejor cómo va a funcionar dentro de la base de datos. Pero finalmente la base de datos no se puede describir de esta manera. En cuanto a las opciones de relación y cardinalidad, digamos que hay de tres tipos. Son fundamentalmente la relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Pero hay algunas personas que dicen que existe una cuarta relación que es de ninguno a uno, pero por el momento lo vamos a objear. Como pueden observar, lo que he hecho es colocar bastante grande la relación de uno a muchos, simplemente porque esta relación, a diferencia de las demás, es la que más vamos a encontrar dentro de una base de datos relacional. Continuamos estableciendo cuál es el orden natural para diseñar una base de datos, para crear un proceso de diseño de bases de datos. En primer lugar, embosamos las entidades que más adelante se van a convertir en tablas. A partir de ahí, lo que haremos es crear los datos de las tablas, los atributos de esas entidades y estos atributos se van a convertir en las columnas. E incluso lo que haremos es especificar cuáles serán las claves primarias. Y no se puede establecer la relación hasta que no tengamos las claves primarias. Por lo tanto, una vez que lo tengamos, podemos empezar a generar las relaciones entre las tablas, especificando cuál de estas relaciones van a ser de uno a uno, de uno a mucho o incluso de muchos a muchos. El beneficio de especificar las relaciones formalmente en la base de datos, en lugar de simplemente poner las tablas de unas al lado de las otras, es que la base de datos se encargará de hacer esas relaciones que sean válidas y sean significativas. Por lo tanto, podemos usar estas relaciones para responder a todo tipo de preguntas, como por ejemplo, cuántos pedidos tiene un cliente en particular o cuántos productos se encuentra dentro de un pedido. O por ejemplo, imaginémonos en un videojuego, qué armas tiene un jugador en particular, cuántas misiones ha completado un jugador con respecto a los demás. Todos estos datos se almacenan en estas tablas separadas, por lo que se convierte en algo fácil de saltar de una a otra siguiendo las relaciones. A continuación, vamos a ver la relación más común, que es la relación de uno a muchos. El tipo más común de cardinalidad dentro de un sistema de gestión de bases de datos relacional es el de uno a muchos, que también podemos describir como muchos a uno. Todo depende desde qué lado de la relación lo estemos mirando. En el ejemplo que he mostrado anteriormente, que fue esto, que quizás podríamos decir que es el arqueotipo de uno a muchos o de la relación de muchos a uno, que es la idea de cliente y pedido. Por lo tanto, un cliente puede tener muchos pedidos, es decir, un registro cliente puede estar asociado con muchos registros de pedido. Lo que es la creación de esta relación depende un poco de cómo nosotros distribuyamos las claves primarias. Por ejemplo, necesito vincular elementos específicos de una tabla dentro de otra, de la tabla de cliente, con respecto a la tabla de pedido. Necesitamos una forma de llegar a las filas específicas y para ello necesitamos trabajar con una clave principal. Por lo tanto, lo primero que debemos tener dentro de nuestras tablas es una serie de claves principales para poder identificar inequívocamente cada uno de los registros. A continuación, la creación de una nueva relación de uno a muchos requiere un pequeño cambio que me permita relacionar las tablas de cliente y pedido. No necesito cambiar nada de la tabla clientes, pero desde luego tengo que introducir algo de información dentro de la tabla de pedidos. Por lo tanto, lo que haré es simplemente crear una nueva columna llamada ID cliente, lo que hará sencillamente reflejar al cliente sobre el que estoy trabajando y esta clave se llama clave externa o clave foránea. Es una columna en la tabla pedido que finalmente referencia a una clave primaria dentro de otra tabla. Por eso comprobamos cómo este ID dentro de ID cliente representa el ID que encontramos en la primera celda. Además, puede repetirse los datos porque estamos hablando de claves foráneas y no de claves primarias. Un problema que pudiéramos tener es que los dos se llamen igual, lo cual puede ocasionar algún problema formular peticiones SQL. Entonces, lo que haríamos sería cambiar el nombre ID, por ejemplo, únicamente o cambiar el nombre simplemente a creado por. Es decir, lo que queremos hacer básicamente es que el nombre de la clave foránea no sea exactamente igual que el nombre de la clave primaria dentro de la tabla de cliente. En definitiva, el nombre que pongamos es un poco lo menos importante. Lo que importa es que intentemos no poner exactamente el mismo nombre para no causar colisiones a la hora de, por ejemplo, juntar las tablas o hacer alguna consulta. Lo que sí es importante, evidentemente, es que el tipo de datos debe coincidir. Por lo tanto, si una clave foránea es un número entero, es porque la clave principal a la que hace referencia también es un número entero. Es muy común contener una tabla que participa en múltiples relaciones. Así, por ejemplo, un cliente puede tener muchos pedidos, pero también puede encontrar que un cliente puede tener múltiples direcciones. Además, también podemos tener una relación entre pedido y el elemento de pedido, donde un cliente puede tener varios pedidos y un pedido puede tener varios elementos. Es perfectamente aceptable y es también muy común. Se han mostrado hasta ahora los fundamentos de los diagramas de relación y entidad, porque son muy fáciles para poder empezar conceptualmente. Son básicamente cajas enlazadas con líneas. A continuación, lo que haremos es, una vez que tengamos la caja, introducir el resto de los nombres de las columnas. Podemos o no agregar un poco más de datos para mostrar los tipos de datos. Es decir, si cada columna son caracteres, son fechas, son binarios, son enteros o de otro tipo. A veces se pone o a veces no. Pero, desde luego, lo que sí es muy común es poner los elementos que son claves primarias, incluso los elementos que son claves foráneas. Una vez que tenemos todo definido, ya podemos empezar a trabajar, enlazando estas cajas que representan a las tablas, donde pondremos, si trabajamos con una relación de uno a varios, ponemos una línea de uno a infinito, o ponemos la nomenclatura de la pata de gallo, o en definitiva la nomenclatura que nosotros deseemos. Realmente, el tipo de gráfico no importa. Lo que más importa es dejar clara la relación entre las dos tablas. Es posible crear relaciones de uno a uno en la base de datos, pero realmente es muy inusual, y voy a explicar por qué. Imaginemos que estamos construyendo una base de datos de recursos humanos, así que lo que voy a poner aquí es unas pocas entidades en base a los objetos que tenemos. Tenemos empleados y tenemos la información del carnet de conducir. Tenemos únicamente dos tablas para representar estos datos y pongamos que la única razón por la que voy a hacer esto es realizar un poco el seguimiento de los datos del carnet de conducir de cada uno de los empleados. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es vincular los datos de una tabla a otra. Digamos que, por ejemplo, en mi aplicación de recursos humanos voy a hacer esto para hacer reservas de viaje. Así que en esto que estoy diciendo o que estoy describiendo, estoy realizando una relación pura de uno a uno. Cada uno de los elementos de la tabla de empleados coincide con un elemento de la tabla de conductor. Nunca hay varios empleados con un carnet de conducir y nunca tampoco hay varios carnet de conducir para un solo empleado, entendiendo que puede haber situaciones excepcionales. Digamos que, por ejemplo, el sistema no considera que una persona pueda tener carnet de conducir de diferentes países. Pero se trata en este caso de poner un ejemplo en el cual cada empleado tenga un único carnet de conducir. Por lo tanto, puede crear estas dos tablas con una relación de uno a uno. Incluso podría almacenar una clave externa a una tabla de carnet de conducir o podría hacerlo al revés. O también podría hacerlo, como estoy mostrando en este momento, que es usar la misma clave primaria para cada una de las tablas para que pueda mapear una fila directamente a otra fila. Pero si esta es la situación real que tenemos, también lo que podríamos hacer simplemente es combinar las dos tablas y tener la información del carnet de conducir directamente en la tabla de empleados. Esto sería mucho más sencillo que hacerlo de la otra manera. Como somos un poco nuevos en el diseño de la base de datos, a veces sucede que piensa o que pensamos que tenemos una relación de uno a uno cuando realmente no la tenemos. Aunque ya lo hemos hablado y lo hemos mostrado en ejemplos anteriores la relación de muchos a muchos, vale la pena revisar un poco este concepto, sobre todo si somos nuevos en el diseño de la base de datos. Anteriormente había usado el ejemplo del autor y el libro, en el que el autor puede escribir varios libros, pero también un libro puede ser escrito por varios autores. Por lo tanto, este es un escenario en el que trabajamos con una relación de muchos a muchos. En este nuevo ejemplo, voy a mostrar una situación un poco diferente. Supongamos que estoy creando una base de datos para un centro de formación, así que imaginemos que tenemos dos tablas en este momento, una tabla de clases y una tabla de estudiantes. La tabla de clases intuye información como un título acerca de la formación, en qué fecha se va a realizar, en qué clase se encuentra. Y la tabla de estudiantes contiene la información que puedes imaginar, como el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico y otros datos. Lo que queremos describir es una relación entre ellos en que una clase pueda ver varios estudiantes, pero claro, también un estudiante puede acudir a varias clases. Es por lo tanto que tenemos una relación de muchos a muchos. Y no puedo agregar simplemente una columna, como por ejemplo, hay 10 estudiantes, al igual que tampoco puedo añadir una columna llamada ID clases al final de las otras tablas. Lo que tengo que hacer, por lo tanto, es sencillamente añadir una nueva tabla vinculada, una tabla llamémosla conjunta o de conjunción, una tabla de unión, una tabla de enlace, una tabla de puenteo, una tabla de referencia cruzada. Lo que importa no es el nombre, lo que importa es el concepto. Una vez más, por convención, el nombre de la tabla se suele componer generalmente tomando los nombres de las dos tablas que se trata por referencia cruzada y poniéndolas juntas. Así que en este caso, estudiante clase o clase estudiante podría ser suficiente. Por lo tanto, una relación de uno a muchos desde la clase hasta estudiante clase y otra relación desde estudiante hasta estudiante clase. Por lo tanto, si quiero tomar el estudiante número 102 que para este caso es viola, lo que haríamos es comprobar cómo existe dentro de estudiante clase y por lo tanto, puede existir incluso dos veces, ya que puede existir a dos clases diferentes. O por ejemplo, lo que podría hacer es tomar la clase 441 y ver cuántos estudiantes están acudiendo a esta clase. Es por esto, podría ser más tedioso que tener una relación de uno a muchos. Por supuesto que lo puede ser, pero la única manera en la que podemos representar este tipo de cardinalidad es de esta manera. La pregunta que ahora nos haríamos es, dentro de esta tabla intermedia, digamos estudiante clase, ¿necesitamos que tenga una clave principal? ¿Necesitamos agregar una nueva columna para esta clave? ¿Podríamos agregar una? ¿Podríamos agregar una clave principal que se incremente automáticamente? Pero es poco probable que alguna vez siquiera lleguemos a utilizarla. Este es uno de los casos en los que podría utilizar una clave compuesta, es decir, una clave compuesta realmente por dos columnas donde se podría repetir el número ID clase, se podría repetir el número de ID estudiantes, pero es muy poco probable que se repitiera tanto el ID clase como el ID estudiante al mismo tiempo. A veces una relación de uno a muchos finalmente acaba siendo una relación de muchos a muchos. Supongamos que en la empresa un departamento tiene varios empleados, digamos que tenemos una relación de uno a muchos, es fácil de demostrar y fácil de representar, pero ¿qué pasaría si uno de los empleados dividiera su responsabilidad a través de múltiples departamentos? Simplemente este esquema ya no funcionaría, tendríamos por lo tanto una relación de muchos a muchos y necesitaríamos una tabla de enlace para poder representar correctamente esta relación dentro de nuestro sistema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para identificar las referencias y asegurar que las relaciones tengan cierta integridad? Es decir, queremos muchas veces conseguir una cierta integridad referencial. Esto es fácil de entender para las relaciones que se establecen entre varias tablas. Por ejemplo, para un cliente únicamente lo que haríamos sería obtener todos sus pedidos, pero al igual de importante la idea de que una relación de esquiva una regla, una restricción que no puedo saltar entre una fila de un cliente y una fila, por ejemplo, que no exista dentro de la tabla de pedidos. Así, de esta manera, no me sería posible introducir dentro de la tabla de pedidos un nuevo registro que hiciera referencia a una idea de cliente 388. ¿Cuándo realmente no existe un cliente llamado 388? No podría ser esto porque internamente no sería coherente. Esto es lo que se considera una restricción de referencia. Es una regla que se aplica a las tablas donde, en el caso, para poder insertar un nuevo registro dentro de una tabla de pedidos, debe existir el registro en la tabla anterior. Por lo tanto, la definición de estas normas muchas veces implica una secuencia en la base de datos para la creación de nuevos contenidos. En este caso, por lo tanto, he creado una restricción entre una tabla de clientes y una tabla de pedidos. Además, vamos a ver algo que se conoce como la integridad referencial. Hay dos lugares sobre los que principalmente vamos a impactar. Una es la adición de nuevas filas, como acabamos de describir, y otra es la actualización y la eliminación. En este caso, por lo tanto, no puedo realizar una actualización sobre el ID del P203 porque no existe el ID del cliente 388. Lo que tengo es que dejar el 369 que realmente es el cliente que existe. No puedo actualizar la tabla de pedidos sin haber actualizado ante la tabla de clientes porque si lo hiciera, lo que haría es romper la integridad referencial. Ahora bien, en cuanto a la propia eliminación, vamos a ver varias situaciones de eliminación en cascada. La primera es la que ocurre cuando intento eliminar el cliente número 367. En este caso, lo que haría el sistema de bases de datos es simplemente decir, tú eres el jefe, así que tú sabes lo que estamos haciendo y por lo tanto, si quieres eliminar el 367, te voy a eliminar también los datos que existen dentro de la tabla de pedidos. Digamos que el sistema lo que hace es eliminar en cascada todas las referencias que puedan encontrar de este cliente. Otro tipo de eliminación es la anulación en cascada. Pongamos que elimino un cliente, pero por las razones que sean, por ejemplo, razones relacionadas con la contabilidad no quiero eliminar las filas correspondientes a ese pedido si el cliente, pero no el pedido. Por lo tanto, lo que podría hacer es anular estas líneas dentro de la tabla de pedido. Otra cosa que acaban haciendo muchas de las bases de datos finalmente es la inacción. La inacción básicamente quiere decir que intento anular el usuario 367, pero para anular el usuario 367 estaría introduciendo una falta de integridad referencial porque existirían unas líneas de pedido que no corresponderían con ningún cliente. Así que, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace finalmente es anular el intento de eliminación y la que tendría que hacer para anular efectivamente un cliente sería antes haber anulado correctamente las líneas de pedido o cualquier otro registro dentro del sistema que hiciera referencia a este elemento.